Desde Manaví Elegantes Anda, explícale a tus padres para que el noviazgo tenga solución Dile que mi jean gastado y mi par de aretes son cosas de hoy Háblale de mi persona, dile que yo tengo buena educación Porque ellos me encuentran raro al mirar la forma de mi pantalón Dile que te amo, como nadie te ama Como no te amara un hombre con corbata si te amo yo Dile que te amo, como nadie te ama Porque no es la moda la que se enamora sino el corazón Gemita Herrera ¡Cuánto te amo mi amor! Elegantes Si vieran mis sentimientos yo le causaría muy buena impresión Pero como no me entienden al mirar mi estilo piensan lo peor De seguro me aceptaran si yo me vistiera como algún doctor Pero dile que me amas así como visto, así como soy Dile que te amo, como nadie te ama Como no te amara un hombre con corbata si te amo yo Dile que te amo, como nadie te ama Porque no es la moda la que se enamora sino el corazón Bien sabrosito Elegantes Dile que te amo, como nadie te amara un hombre con corbata si 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 te amara